Tienen unas rejas donde vos podés ver a través del encaje de las rejas, ver el espectáculo pero no sos visto. Ah, como las monjas de clausura. Muy parecido a las... También dicen que en vez de usarse para las viudas y los lutos, eran los lugares de los amantes y los amores clandestinos. Sí, también, estaba pensando en eso, ¿no? Eso decían. Bueno, Eugenia, ¿en qué estás trabajando ahora? En este momento, toda la sección está abocada a la producción de Tosca, que estrenamos ahora este mes. Sí. Yo estoy haciendo la corona que va a usar el personaje principal, de Floría Tosca, que la va a usar en el segundo acto. Qué lindo, ¿no? Ahora, qué trabajo. Y muchas horas. ¿Qué es lo que hay que tener para trabajar en esta sección? Eh, pasión. Pasión y mucha paciencia, sobre todo, sí. ¿Cuántos trabajan? Somos 18, casi todos egresados del Instituto Superior de Arte. ¿Y qué hacen acá, básicamente? Nuestro trabajo se divide en dos partes. Tenemos una parte de taller, que es donde, a diferencia de otros teatros líricos del mundo, producimos absolutamente todo lo que usamos en el escenario. Todo lo que es la joyería, collares, pulseras, aros, tiaras, corones, bisuterí, todo eso. Coronas tanto para ballet como para ópera, tocados. Y la parte de posticería, pelucas, postizos. Ah, las pelucas. O sea, todo lo que sería del pecho. Para arriba. Para arriba. Exactamente. Mirá vos. Sí, todo lo que es posticería facial. Uh-huh. Barbas, bigotes, cejas. Entonces, hacemos un poco de prostética, prótesis pequeñas, narices, cicatrices, calvas. Sí. Y después, todo ese trabajo que hacemos acá en el taller, cuando viene la función, las mismas personas que trabajan acá en el taller, los caracterizadores suben a los camarines y atienden a los artistas. Entonces, colocan todas esas piezas que se realizaron acá en el taller y maquillan a los artistas. Considerado uno de los cinco teatros líricos más importantes del mundo, el Colón tiene la entrada principal por la calle Libertad, bajo una marquesina de hierro forjado, que conduce a un gran foyer adornado por columnas. Las amplias galerías dan a salones refinados, especialmente el dorado, de inspiración francesa, con espejos que potencian su fastuosidad. Y en contraste con ese aire de silencio y recato, la actividad en los talleres es incesante y tiene su propia música, la del trabajo contrarreloj. Está trabajando a pleno, ¿no? Ellas están implantando pelo de Jack, que es un pelo que viene de un búfalo que vive en el Tíbet. Es un pelo que se usa para todas las pelucas blancas, las pelucas estilo que nosotros llamamos Luis XV. ¿Pelo de búfalo, eh? Sí, se usa el pelo de la panza y de la cola. Es un pelo que es texturado, tiene como un frizado natural y tiene mucho cuerpo. Nosotros lo utilizamos blanco porque es muy difícil encontrar cabello blanco. ¿Y allá estamos implantando pelo? Sí. Acá Matías está implantando la frente de una peluca que se va a usar a la entosca. Es pelo en el cabello natural y está implantado pelo por pelo en un tool de cine. ¿Pelo por pelo? Sí, por eso te decía que hay que tener mucha paciencia. Sí, ¿no? Son muchas horas, sí. Sí. Pelo por pelo y ese pelo parece natural, ¿no? Sí, es natural y está sin teñir. Es un pelo completamente virgen. El teatro es monumental, una arquitectura ecléctica con algo de italiano, algo de germano, algo de francés, que deja mudos a los europeos que aman la ópera y la danza clásica. Pero también lo visitan mil argentinos por día, con mayoría de jóvenes. Las grandes voces de la lírica del planeta elogiaron su envidiable acústica. Todos diciendo, no es fácil cantar el encolo, porque la acústica es tan perfecta que el menor error se nota. Eso lo decía Pavarotti. ¿Nada menos? Nada menos. Decía, wow, no es un lugar fácil para cantar, en ese sentido. Sí, sí, acá ha habido grandes voces extranjeras y ha habido estrenos también, estrenos de óperas. ¿Mundiales? Mundiales. ¿Ah, sí? Ha habido estrenos y ha habido grandes bailarines en las primeras décadas del siglo XX. Las compañías rusas de ILEV, bueno, después Margot Fontaine, grandes bailarines, los mejores del mundo han bailado en este teatro, los mejores directores de orquesta han dirigido aquí, desde Toscanini. Y después hay numerosas anécdotas que se han producido, por ejemplo, este piso que ves, el piso de la platea, viste que es inclinado. Claro, es inclinado, sí, para que vayan viendo los que... Para favorecer las visuales. Sí. Pero también es un piso que se puede poner horizontal. No sabía eso. Entonces, en las primeras décadas de la existencia del teatro se sacaban las butacas en carnaval y se hacían unos grandes bailes. En una ópera grande, ¿cuántos artistas trabajan? Y aproximadamente 140 pueden llegar a ser... puede haber más, puede haber 150. Y esto significa que sean 150 trajes, porque si se visten varias veces, estamos contando ya en una ópera grande con 200 trajes en escena. Uf. ¿Y cuánta gente trabaja para hacer esos trajes? En este momento la sastrería tiene una planta de 47 personas y se reforzó con contratos. Así que estamos en una planta de 60 personas. ¿No dan abasto? No, es mucho. Y acá debe haber ropa importante, ¿no? Y tenemos los tesoros. ¿Ah, sí? ¿Hay tesoros también? Sí. ¿A qué le llamás tesoro? ¿Por qué? Y, qué sé yo, el vestido de María Calas, la leyenda que el que cantó Caruso. Todas las reliquias que íbamos encontrando las íbamos guardando acá. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una reliquia para mí es este traje por quien lo cantó, que es un rigoleto. Oh, mira cómo apretado está. Sí, pues no sabíamos dónde esconderlo. ¡Rigoleto! Claro, este traje es de 1943 y lo cantó Leonard Warren, que fue como el rigoleto de excelencia, digamos. Ah, el que se recuerda. Sí, sí, era un monstruo. Y mirá cómo está el traje. Ese es el tocado de este vestido. ¿Tábez el barrio en la cabeza de una señora? Y esa señora se llamaba María Calas. ¿No, en serio? Sí, ese lo usó ella. Mirá vos, María Calas, ¿eh? Sí, 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 y este es el vestido. Ella vino acá esa temporada, en el 1949. Cantó Durandó, cantó Norma. Claro, qué belleza. ¿Ves qué es? Es otro material, ya no se ve esto, digamos. El que te contaba de la leyenda es este, que supuestamente lo usó Enrico Caruso. Es mágico, la verdad que sí, es mágico. ¿Y el Colón para vos qué es? Es mi lugar en el mundo. Te diré que es mi lugar en el mundo. ¿En qué momento sentís una gran satisfacción en tu trabajo? Cuando está en el escenario y funciona, y cuando está complementado con el resto de las disciplinas del escenario. Es un espectáculo integral y maravilloso. En ese momento es donde vos realmente decís qué fantástico que es trabajar en el Teatro Colón. Yo me siento bien acá, me siento bien allá. O sea, cuando más me siento mejor es cuando abren el telón, que empiezan los ensayos y veo toda la sonografía montada, y digo, bueno, llegamos. A veces llegamos medio apretados, como siempre, pero lo principal es eso, el objetivo es eso. Cuando abren el telón, ¿no? Sí, cuando abren el telón uno se sienta feliz. Bueno, llegamos, ya estamos, entonces... En todos los estamentos de la sociedad está este dicho de alcolón, cuando se quiere hablar de excelencia. Bueno, porque ahí se reconoce la excelencia, es la expresión de máxima excelencia de los argentinos. Después de tantas jornadas de trabajo, recibí una invitación formal para el estreno de La Tosca. Yo había estado siguiendo los ensayos, el armado, el trabajo de los distintos talleres para una obra que volvía al Colón después de 22 años. Baño de caballeros aquí, confitería en pisaba. Conseguí la ropa apropiada y me dispuse a vivir una noche diferente. El teatro estaba colmado y yo seguí atentamente cada uno de los pasos de la ceremonia del estreno. No soy crítico, pero resultó una experiencia emocionante. No soy crítico, pero resultó una experiencia emocionante. No soy crítico, pero resultó una experiencia emocionante. Y me di cuenta que mi aplauso iba más allá de lo que pasaba en el escenario, que por cierto, era lujosísimo. La fábrica de arte, el todo y cada una de sus partes se habían puesto en marcha con todo éxito. Y yo había sido testigo presencial del principio y del final. ¡Suscríbete al canal!